Podemos detectarlo con una colonoscopia. El tratamiento también va a depender de la cantidad de sangre que se expulsa y de la duración del sangrado. Eso hay que saber un poquito el paciente está realmente produciendo, ¿no? Eso tenemos que escuchar realmente el relato y el historial del paciente. Aquí estamos con una colonoscopia. Aquí podemos ver un pólipo, ¿eh? Es una formación anormal que crece en el colon y que ciertas formaciones, pues cuando al pasar como las heces, pueden realmente dañar, abrir y hacer sangrar este pólipo. Entonces la colonoscopia es la exploración, digamos, idónea para detectar y ver en qué condiciones está el intestino por dentro. Si el sangrado es leve o moderado, con pequeñas cantidades de sangre, que se suelen observar en el papel higiénico, puede ser tratado por el médico de familia, ¿vale? Con intención de buscar las causas que lo originan. Importante hacer un diagnóstico para entender qué es lo que está pasando. Es fundamental. Ahora bien, si el sangrado es abundante, ya es una urgencia clínica. Ya habrá que acudir a la clínica, ver directamente, hacer una exploración y ver qué es lo que está pasando ahí. Después depende del diagnóstico, de lo que se ha realmente encontrado, vamos a actuar en el tratamiento. Habitualmente, en la primera parte, si el sangrado es leve o moderado, siempre vamos a encontrar la solución, darle realmente una sanación al intestino. Si el sangrado es abundante, ya tenemos que hacer transfusiones de sangre, si el paciente ha perdido mucha sangre, pero también tenemos que entender qué es lo que está pasando aquí. Aquí no hay muchas soluciones, porque tenemos que entender realmente por qué usted, el paciente, ha creado estas condiciones que hacen que el intestino ahora está como está. Y aquí dos factores importantes. Primero es la alimentación, que ustedes saben que es la base realmente de la calidad de salud que ustedes pueden tener. Las malas combinaciones de alimentos que hacen que ustedes me van a provocar fermentaciones dentro del estómago por la mala combinación de alimentos. Y de esta fermentación se derivan productos como ácidos, amoníaco, alcohol, hidrógeno, CO2. Todas estas toxinas van a entrar dentro del intestino. Me va a destruir la flora intestinal, me va a dañar la membrana intestinal y voy a tener el intestino agujereado. Y si no está agujereado va a estar ulcerado. Si no está ulcerado está realmente al borde que se lo van a quitar. De ahí las colitis ulcerosas, de ahí realmente el cáncer. Por eso que tenemos que, por favor, mire, se lo voy a rogar. Tienen que tener una alimentación saludable. Sin eso van a tener siempre problemas digestivos, intestinales y muchísimas otras más enfermedades, hasta el cáncer. O sea que no podemos jugar con la alimentación por la cultura de cada país que puedan tener, que se mezclan todo, o las falsas creencias que le dicen que para tener una comida balanceada hay que poner de todo en el plato. No, señores, no podemos más jugar con eso. A ver si nos ponemos las pilas una vez por todas, ¿sí? Y después la segunda condición son las emociones. Las emociones están implicadas también en los problemas intestinales. ¿Cuál es la emoción relacionada con el colon? El intestino es la tristeza. El exceso de tristeza me va a alterar también la función intestinal. ¿Y cuál es la emoción o la energía que me va a controlar el movimiento de los intestinos? Es la energía del hígado. Y la emoción relacionada con el hígado es la ira, la rabia, la frustración. De ahí vienen todos los problemas de colon irritable, un montón de historias. De ahí vienen las diarreas, los estreñimientos, las alternancias a veces también. Todo eso está relacionado con la energía del hígado que ustedes la han desequilibrado por un exceso de emoción, de ida, de rabia, de frustración. ¿Se están dando cuenta que esas dos cosas ustedes no las están equilibrando los que tienen realmente problemas intestinales? No están teniendo una dieta saludable y no están teniendo una mente positiva. De ahí vienen todos los problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!